Bien, estimadas colegas, tengamos ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio al desarrollo de esta sesión de clase para el repaso de conocimientos pedagógicos en el nivel primario. Hoy vamos a trabajar temas importantes de dicho primario como son, por ejemplo, saberes previos, demanda cognitiva, disonancia cognitiva, conflicto cognitivo, evaluación del aprendizaje y retroalimentación. Es lo que vamos nosotros hoy día a trabajar en una primera parte, hacer el repaso teórico, y en una segunda parte, resolver las características que corresponden a estos diversos temas. Vamos a compartir pantalla para poder empezar la explicación teórica del repaso, y después vamos a trabajar las artísticas en los últimos cuarenta minutos o treinta de esta sesión de clase. Si a lo largo de mi explicación tuvieran a ustedes alguna inquietud, alguna pregunta, pueden escribir en el chat quizá preguntas, o aperturar su micro y poder formularla de manera verbal o oral. Vamos, o oral. Vamos entonces a empezar con la explicación, el primer punto sobre conocimientos pedagógicos. A ver, un punto importante que viene en los exámenes de casquística son los saberes previos. Sobre los saberes previos, necesitamos recordar cuatro cosas importantes. Lo primero, saber previo es todo aquello que ya está en la estructura cognitiva de los estudiantes. Saber previo es todo aquello que ya está en los esquemas mentales de los estudiantes. Saber previo es todo aquello que el estudiante trae. Eso es el saber previo. Les digo esto porque yo he encontrado dos preguntas de casuística en los testemes anteriores donde se le pedía al docente cuál de las alternativas correspondía a un saber previo. Por más que parezca sencillo, hay que recordarlo bien. Saber previo ya está en la estructura cognitiva y el estudiante lo pone en uso en la realidad. Saber previo ya está en el esquema mental y el estudiante lo pone en uso en su realidad. Ese es lo primero. Lo segundo que hay que recordar, porque también viene en algunas casas críticas, ha venido en las exámenes anteriores, es ¿qué hacemos con el saber previo? Por un lado, lo recogemos o exploramos y por otro lado, lo vamos a actuar. Es decir, para nosotros trabajar con el saber previo del estudiante, lo primero que tenemos que hacer es actuarlo. Después hacer que el estudiante lo recupere. Después lograr que el estudiante lo transfiera o aplique y recién nosotros ahí exploramos o recogemos. ¿De acuerdo? Es en la secuencia correcta. Primero activar el saber, después lograr que lo recupere, después que lo ponga en uso trasera y después nosotros recogemos explorado. Las preguntas que más han venido sobre esto es en cuanto a la activación del saber previo y el recojo del saber previo. Hay que tener muchísimo cuidado, no es lo mismo. Y hoy día lo vamos a demostrar con algunos casos. Una cosa es activación de saber previo y otra cosa muy parecida es exploración o recojo del saber previo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo podría yo darme cuenta en la clasística que la respuesta correcta es la que corresponde a activación o recojo? Eso es lo que vamos a explicar. Lo tercero que también es muy importante porque también han venido en algunas preguntas de clasística de los exámenes 2018-19. Saber previo no solamente, no solamente es el conocimiento que el estudiante trae. Saber previo también es la habilidad que el estudiante tiene. Es decir, cuando yo quiero recuperar saberes previos, voy a tomar contacto con aquello que el estudiante conoce o aquello que el estudiante hace, con aquello que el estudiante sabe o la experiencia que el estudiante tiene. Saber previo no solamente es el conocimiento. Saber previo no solamente es lo que el estudiante sabe, sino saber previo también es lo que los estudiantes puedan hacer. Entonces, esos tres puntos referentes a saber previo hay que tenerlos claro. Han venido preguntas sobre qué es saber previo, han venido preguntas sobre activación y recojo, han venido preguntas sobre los tipos de saberes previos que el estudiante muestra. Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí. El saber previo, como yo decía hace un momento para recordar, es todo aquello que ya está en la estructura cognitiva, que ya está en el estima mental, que ya está en la estructura interior de los estudiantes, que él, para desenvolverse en la vida, hace uso de él. Si yo voy a buscar que el estudiante desarrolle competencias, necesitamos que el estudiante aprenda de manera significativa. Para que el estudiante aprenda de manera significativa, el conocimiento nuevo debe de articularse al conocimiento previo. El saber nuevo debe de articularse al saber previo. Para articularse bien, el saber previo ya tiene que estar en el esquema mental de los estudiantes activado. Si no está activado, el estudiante no lo va a poder recuperar con facilidad, no lo va a poder transferir con facilidad, no lo va a poder articular al conocimiento nuevo, y no va a lograr el aprendizaje significativo, y no va a desarrollar la competencia. Por lo tanto, el primer paso que nosotros tenemos que dar para trabajar con saberes previo es lograr una activación de dicho sabero. ¿Por qué? Porque el estudiante trae una diversidad diversidad de conocimiento, información de conocimiento y experiencia. Pero yo para esta clase no necesito que él demuestre todo lo que sabe, sino una cartecita de todo lo que trae. Entonces, de toda la información que él tiene, yo necesito una partecita. Antes de recoger esa partecita, yo tengo que procurar que él lo actime. Y eso depende de lo que yo le diga sea. Por ejemplo, yo le puedo presentar una actividad focal introductoria, para que el estudiante ordene, organice la información sin darle la conocer. Por ejemplo, yo le puedo preguntar, ¿ustedes han visto estrellas en la noche? Sí, profesor, bastantes estrellas. Perfecto. Pero todavía no le estoy preguntando qué es una estrella. Simplemente le he dicho, ¿ustedes han visto estrellas en la noche? Con eso, ya estoy activando. Pero todavía no le estoy preguntando qué es una estrella, qué característica presenta, qué tamaño puede tener. No, simplemente les he dicho, ¿han visto estrellas de noche? Con eso estoy empezando a activar. Ahora le pregunto a los niños, ¿pero estrellas también hay de día? Y los niños dirán, ¿de día? Cuando ellos escuchan que hay estrellas de día, todo lo que saben sobre las estrellas empieza a aparecer en tu día. Empieza a ordenarse en su mente. Esa es una forma de activar los labios. Todavía yo no tomo contacto con todo aquello que ellos sepan de estrellas, pero ya he logrado que empiecen a activar. Esa es una forma de activar saber estrellas. Otra, cuando hacemos una discusión guiada, por ejemplo, podemos decir, ¿quiénes son más violentos? ¿Las mujeres o los varones? Entonces, algunos dirán las mujeres, otros dirán los varones. Pero todavía no les estoy preguntando qué es la violencia. Todavía no les estoy preguntando qué es la violencia familiar. Todavía no les estoy preguntando los tipos de violencia, pero sí les he dicho quiénes son más violentos, los varones y las mujeres. ¿De acuerdo? Esa es también una forma de activar saber estrellas. O en otro, en todo caso. Una tercera forma de activar saber estrellas es a través de actividades generadoras de información. Por ejemplo, yo puedo ponerles una imagen en la pantalla y decirles, observen lo que hay en esa imagen, pero no me digan todavía qué es lo que veis. Entonces, el estudiante observará la imagen y al momento de observar la imagen, toda la información relacionada a lo que tiene esa imagen empieza a organizarse en su mente. Es una forma de activar. Como también yo les puedo poner una frase y les puedo decir, lean la frase y vayan dándote cuenta de qué podríamos hablar hoy día de acuerdo a esa frase. Ellos generan la frase y toda la experiencia que tenga relacionado a lo que han leído, empieza a organizarse en su mente. Esa es una forma de activar saberes creyentes. Enunciado de objetivos e intención. Cuando yo le presento a mi estudiante la problematización, esa problematización debe ser interesante para que la suma como reto de desafío. Cuando empieza a ordenar toda la información para lograr el reto de desafío, cuando yo le presento el propósito de la clase. Cuando yo le presento el propósito de la clase, automáticamente toda la información relacionada a ese problema y propósito empieza a ordenarse en el esquema mental. Esa es una forma de activar saberes. Cuando yo los coloco frente a la realidad y empiezo a que ellos vayan explorando dicha realidad, también vamos nosotros logrando activación de saberes creyentes. Ese es un paso importante. Han venido preguntas de casuística relacionada a activación de saberes previos. Por eso hay que tenerlo muy claro. Es más, en este examen que pasó el trece de noviembre de nombramiento, lamentablemente se ha suspendido la continuación del proceso, pero han venido preguntas, según me comentan algunos colegas que postularon, han venido preguntas sobre activación de saberes creyentes. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? ¿Por qué? Porque algunas preguntas de nombramiento en los exámenes anteriores han venido igualitas en el examen de acción. Entonces hay que tener claro lo que es la activación. Una vez que hemos activado en el estudiante el sabre previo, ahora lograremos que ellos lo recuperen. ¿Qué cosa es la recuperación del sabre previo? También es en el temario, como profesor Filiad, es lograr que el estudiante traiga del pasado información o experiencia que necesita para desarrollarse en el presente. Para hacer esa recuperación, el estudiante evoca, usa la memoria, trae lo que necesita para ponerlo en uso. Eso se llama recuperación del sabre. Para que la recuperación le sea más fácil, el estudiante tiene que estar interesado. Para que la información sea recuperada con mucha facilidad, tiene que haber una relación entre lo que el estudiante sabe y lo que va a aprender. Una vez que el estudiante recupera la información, ¿para qué la recuperará? Para ponerla en uso. Para ponerla en uso en el presente, ¿qué hace? Aplica lo aprendido. Al momento que aplica lo aprendido, ¿qué está haciendo? Una transferencia de saberes. Cuando el estudiante hace esa transferencia de saberes, hace esa aplicación de lo aprendido, ahí recién nosotros los maestros, nosotras las maestras, tomamos contacto con dicho saber. Cuando yo, como profesor, profesora, tomo contacto con dicho saber, ahí recién que estoy haciendo, un recojo, una exploración de dicho saber. Ahora, una vez que yo ya recogí, una vez que yo ya exploré, entonces ahora busco la mejor forma que el estudiante vaya articulando el saber que tiene con el saber nuevo que le voy a presentar. Para eso yo voy a notificar adecuadamente. Entonces, trabajar con saberes previos requiere de cuatro pasos importantes. Primero activación, después recuperación, después transferencia y por último el proceso de recojo. Como consecuencia, todo esto se hace para una exploración de saberes previos. Si nosotros no utilizamos el saber previo, no vamos a poder generar aprendizaje significativo. Si no logramos aprendizaje significativo, no vamos a desarrollar en el estudiante completo. Eso es de saber fea. Ahora, ¿para qué utiliza el estudiante su saber previo? Para responder a un requerimiento que la maestra está haciendo. A ese requerimiento, a ese esfuerzo que le pedimos al estudiante hacer para resolver alguna dificultad, problema o situación, a ese esfuerzo, a ese requerimiento que el estudiante tiene que hacer para resolver una actividad, a eso se llama demanda cognitiva. Otro punto importante del temario es la demanda cognitiva. ¿Qué cosa es una demanda cognitiva? Es una tarea, es una actividad, es una acción que requerimos que el estudiante desarrolle, que requerimos que el estudiante ponga uso o queremos que el estudiante haga. Esa demanda cognitiva puede ser de dos tipos. Demandas cognitivas, tareas altas o demandas cognitivas, tareas bajas. ¿A qué llamamos demandas cognitivas de tareas bajas? Aquellas que están constituidas por la memorización de información. Por ejemplo, voy a presentar a mi estudiante una tarea de baja demanda preguntándole lo siguiente. ¿Qué es la oración y cuáles son sus partes principales? Para que el estudiante me responda, ¿qué es la oración y cuáles son sus partes principales? ¿Qué tiene que hacer? Haber memorizado el consejo, haber memorizado la definición, haber memorizado lo que yo le enseñé. Solamente hace evocación y puesta inútil. Eso que yo le he pedido hacer es una tarea de baja demanda cognitiva. Otro. Yo le doy a mi estudiante un texto y le digo, las palabras que no entiendan, subrayala. Y la vas a buscar en el diccionario. Después de buscar en diccionario, cópias el significado en tu cuaderno. Siempre que le dé esa tarea, siempre lo hará de la misma manera. Por lo tanto, el esfuerzo no va a cambiar, el esfuerzo no va a variar, el retenimiento no va a variar. Eso se llama tarea rutinal, que también es una tarea de baja demanda. Para resolver una suma, yo le digo, empieza por la estrecha. Empiezas a llevar y sumar. O sea, sigue siempre este procedimiento. Entonces, el estudiante, ¿qué va a hacer? Se va a aprender de memoria el procedimiento y siempre lo va a hacer y siempre lo va a utilizar de la misma manera. Todo eso son tareas de baja demanda. Algo produce el estudiante aquí, nada. Algo crea el estudiante aquí, tampoco. Algo construye el estudiante aquí, menos. Por eso, es una tarea de baja demanda. Profesor, entonces me parece que esta tarea es innecesaria. No, cuidado. Hay conceptos, hay definiciones, hay fórmulas, hay leyes que el estudiante las tiene que aprender de memoria y las tiene que utilizar de la misma manera siempre. O sea, si bien es cierto, las tareas de baja demanda cognitiva no son las más importantes que le pueda pedir hacer a un estudiante, sin embargo, en algún momento la vamos a usar. Lo que sí se quiere es que el estudiante de manera permanente trabaje tareas de alta demanda cognitiva. Las tareas de alta demanda cognitiva son tareas contextualizadas, donde el estudiante tiene que actuar sobre una realidad, desenvolverse frente a un contexto. Las tareas de alta demanda cognitiva son tareas de exploración, tareas de razonamiento creativo, tareas de razonamiento crítico, tareas de razonamiento lógico, tareas que implican varios razonamientos para lograr un resultado, tareas de producción, tareas de creación, tareas de exploración, tareas de experimentación. Todo ese tipo de demandas son demandas cognitivas altas. Entonces, hay que ser más diferente. La demanda cognitiva, también es en el tema de ese tema, es el retenimiento, es la actividad que le pedimos al estudiante resolver o recitar. Puede ser baja o puede ser alta. Si yo estoy trabajando con el enfoque por competencias y el modelo pedagógico socio-constitivista, ¿cuál de las dos tareas es más recomendable? La tarea de alta demanda cognitiva, es la más recomendable. Ahora, el ministerio, ¿qué exige a los maestros? Que tengan en claro aplicar tareas de alta demanda cognitiva. Ahora, mucho cuidado, en los exámenes de casuística del ministerio, no viene preguntas con baja demanda cognitiva o alta demanda cognitiva. No, tiene preguntas solo sobre alta demanda cognitiva. Tiene preguntas de ese tipo, de alta demanda cognitiva. ¿Cómo yo lo voy a reconocer en el examen de casuística? Porque en el examen de casuística viene presentado así, tareas de demanda menor o tareas de demanda mayor. Así bien, no viene con este nombre, tareas de baja demanda o tareas de alta demanda. No, tiene como tareas de demanda mayor, tareas de demanda menor. Tanto la tarea de demanda menor como la tarea de demanda mayor, ¿a qué tipo de tareas se refiere? A las tareas de alta demanda cognitiva. O sea, las tareas de alta demanda cognitiva se agrupan en dos. Tareas de demanda menor, tareas de demanda mayor. O tareas de mayor demanda o tareas de menor demanda. Así viene en las artísticas del examen de casuística o acento en este caso. Me van a hacer la pregunta siguiente en el examen de repente. ¿Cuál de las actividades propuestas por la docente es una tarea demanda cognitiva mayor? Así me van a preguntar. O me van a preguntar, ¿cuál de las actividades o acciones propuestas por la docente es una demanda cognitiva menor? Entonces yo tengo que marcar o la demanda cognitiva menor o la demanda cognitiva mayor. ¿Cómo la diferencia? Atenta o atentas, por favor. ¿Cómo la diferencia? Muy fácil para diferenciar. Miren, las tareas de demanda cognitiva mayor son más complejas, más trabajosas, más procesos se requieren y más acciones también. Esas cuatro características son propias de tareas de demanda cognitiva mayor. Más complejas, más trabajosas, requieren de más procesos y requieren de más acciones. La demanda cognitiva menor, las tareas de demanda cognitiva mayor son todo lo contrario. Más sencillas, menos trabajosas, se usan menos procesos y requieren de menos acciones. Esa es la diferencia con eso, ¿ya? Tarea de demanda mayor, más complejas, más trabajosas, más procesos, más acciones. Tarea de demanda menor, más sencillas, menos trabajosas, menos acciones, menos procesos el estudiante debe de realizar. Esa es la diferencia. A ver si nos hemos entendido. ¿Cuál sería la respuesta en este caso que lo hemos sacado también de los programas anteriores del Ministerio? A ver, dice. Una docente propone a los estudiantes desarrollar varias tareas para diseñar una imagen que represente el producto que están elaborando. Aquí pregunte mi interés. ¿Cuál de las siguientes tareas propuestas por la docente es de mayor demanda cognitiva? A ver, la profesora Cristina, ¿cuál podría ser la respuesta? ¿A quién me están pidiendo la tarea de mayor demanda cognitiva? ¿La A, la B o la C? ¿La C? La C. Perfecto, gracias. A ver, veamos. Si a mí me están pidiendo que yo identifique la tarea de mayor demanda cognitiva, entonces leo las alternativas y siempre me voy a preguntar lo siguiente. De las tres alternativas, de las tres tareas, ¿cuál es más trabajosa? ¿Cuál es más compleja? ¿Cuál requiere de más esfuerzo? ¿Cuál requiere de más proceso, de más acciones? Entonces digo yo, escoger una imagen, buscar en internet una imagen, o crear elementos gráficos. Entonces uno dice, lo más sencillo es escoger una imagen que está en la computadora, o lo más sencillo es buscar en internet alguna imagen que necesite, o crear alguna imagen o elemento gráfico. Mire, ¿cuál es lo más trabajoso? ¿Crear, buscar, o escoger? A ver, colega Justín. ¿Cuál sería para usted más trabajoso? ¿Escoger una imagen que ya está en su computadora? ¿Buscar en internet una imagen que vaya de acuerdo a su producto, o crear dicha imagen? Bueno, viéndolo esto, de esa manera solamente con la habilidad que está solicitando será el crear, pero. Ya, a ver, sí, así. Sí, pero esto, de acuerdo a mi realidad, yo he escogido esto, porque para mí se me hace mucho más difícil, más complejo, ingresar a un programa de diseño, instalarlo en la hoja de trabajo, bueno, será porque no tengo mucho dominio en lo que es este sticks, ¿no? Por eso me, me esto, pensé que era esto, ¿no? Pero viendo entre crear, buscar, o escoger, bueno, pues el más complejo es crear. Claro, esa es la respuesta. Igual, lo que usted me dice tiene mucha razón. Es más trabajoso que instalar un programa de diseño gráfico en el computador, hacer uso de ese programa, ¿para qué? Para crear un gráfico. Más fácil, ¿cuál es? Buscar en el archivo de la computadora una imagen que yo quiera. Después de escoger una imagen, ¿cuál es un poquito más trabajoso? Buscar en internet, en internet, navegar, 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 hasta encontrar el diseño gráfico. Pero de ahí a que debo de instalar el programa, saber manejar el programa para crear, entonces lo más trabajoso, de acuerdo también a lo que usted me comenta, es crear. Entonces, ¿qué cosa será crear? Una mayor demanda cognitiva. ¿Qué hubiese pasado si en este caso el ministerio me hubiese preguntado? A ver, ¿qué hubiese pasado si el ministerio hubiese preguntado? ¿Cuál de las siguientes tareas propuestas por la docente es de menor demanda cognitiva? Ahí, ¿yo qué voy a escoger? La menos trabajosa, la más sencilla entre las tres, y lo más, lo menos trabajoso y lo más sencillo sería escoger algo que ya está hecho. ¿Sí? ¿Tenemos ya claro la diferencia? Sí, está bien. Gracias. Muy bien. Ahora, si el maestro, perdón, si el estudiante resuelve la demanda bien, el estudiante está en equilibrio cognitivo. Pero si el estudiante no resuelve la demanda bien, el estudiante está en desequilibrio cognitivo. Otra vez, yo le propongo la tarea, yo le propongo la demanda para que él lo pueda trabajar, para que ella lo pueda resolver. Si él o ella no lo resuelven bien, están en desequilibrio. ¿Por qué? Porque lo que ellos saben es insuficiente. Pero si ellos resuelven bien, ¿qué me está demostrando? Que lo que ellos saben ha sido suficiente. Entonces, yo le presento la demanda, lo hacen bien, están en equilibrio. Yo le presento otra demanda, mucho más compleja, si no lo hacen bien, están en desequilibrio. El desequilibrio cognitivo se puede mostrar de dos maneras. ¿A través de qué? A través de el conflicto cognitivo o a través de la disonancia cognitiva. ¿De acuerdo? Otro punto importante del temario está referido a disonancia cognitiva y conflicto cognitivo. A ver si nos hemos entendido. Le propongo la tarea, le propongo la actividad, le propongo la demanda, y no me puede resolver bien, ¿qué me está demostrando? Que está en desequilibrio. A ese desequilibrio, ¿cómo se le puede llamar? Conflicto cognitivo o disonancia cognitiva. ¿De acuerdo? Si revisamos el temario, también está propuesto aquí. Conflicto cognitivo o disonancia cognitiva. Es lo mismo la disonancia cognitiva con el conflicto cognitivo, es parecido, pero no es lo mismo. ¿Dónde está la similitud, la casi igualdad, en que tanto el conflicto como la disonancia es muestra del desequilibrio de la estructura mental en el diálogo? Pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que el conflicto cognitivo es el desencuentro de saberes. En cambio, la disonancia cognitiva es la contradicción entre la idea y la acción, entre lo que sé y lo que yo hago. Esa contradicción se llama disonancia, pero el desencuentro se llama conflicto cognitivo. Vamos a explicar con más claridad a través de algunos ejemplos no sin antes, repasar un poquito de la teoría. El conflicto cognitivo, ¿cuándo se produce? Cuando el estudiante se enfrenta con algo que no pueden comprender con los saberes que tienen. ¿Cuándo se produce el conflicto? Cuando el estudiante asume tareas que requieren nuevos saberes. ¿Cuándo se genera el conflicto? Cuando el estudiante se enfrenta problemas que no puede resolver con sus saberes previos. ¿Esto qué genera? Genera que el estudiante tenga la necesidad de aprender nuevos conocimientos, la necesidad de aprender nuevos procedimientos, la necesidad de solucionar problemas, la motivación para alcanzar el lobo. ¿De acuerdo? Entonces, por recomendación de Jan P. A. I. Y como parte de las orientaciones pedagógicas del artículo nacional, ¿qué dice el ministerio? Generen siempre conflicto cognitivo en los desarrollos, en el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. Es por esa razón que el conflicto cognitivo mayor de una sesión de clase, de una actividad de aprendizaje, o de una experiencia de aprendizaje, ¿cuál es? La problematización. Claro, nosotros en la parte de inicio motivamos, recogemos saberes y problematizamos. ¿Qué viene a ser la problematización? La dificultad de la realidad que presentamos al estudiante y procuramos que lo suma como reto de desafío para poderse resuelto. Ese es el conflicto cognitivo mayor en una sesión de clase. Eso no significa que solamente una vez generamos conflicto. Lo vamos a generar tantas veces lo hemos planificado. La idea es que el conflicto cada vez que va avanzando la clase, cada vez que va avanzando la clase, tiene que ir siendo mayor, 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 más complejo, más complejo, más complejo, más complejo, hasta que el estudiante me muestre el desintegro idóneo que nosotros requerimos a través del producto tangible y tangible que lo pueda presentar. Ese es el conflicto cognitivo. Es recomendable, es necesario, es indispensable generarlo para generar en el estudiante la necesidad de aprender. Pero hay que tener mucho cuidado. Si bien es cierto que el conflicto cognitivo es necesario, nos puede también llevar al fracaso. ¿De qué dependerá que el conflicto cognitivo genere en el estudiante la necesidad de aprender o que el conflicto cognitivo provoque un fracaso en la sesión de clase? Dependerá de lo que viene. Bien. Si el estudiante no está motivado, si el estudiante no está motivado, yo le presento el conflicto cognitivo y él ya no va a querer seguir trabajando. Ah, mis, ah, profesora, yo no sé, ¿cómo será? No puedo. Ay, no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué lo voy a lograr? ¿Por qué me responde así frente al conflicto? Porque no tiene interés, porque no tiene necesidad, porque no está motivado. Pero si el estudiante hubiese estado motivado, va a buscar superar la dificultad, va a persistir para seguir aprendiendo. Entonces, ¿qué tengo que lograr como maestra? Antes de generarle conflictos cognitivos a mis estudiantes, tengo que asegurarme que estén motivados, porque si no están motivados, voy a fracasar. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, para entenderlo de una manera más clara, yo a mis niños le puedo presentar una imagen y le puedo preguntar, ¿qué observan en esta imagen? Un árbol, un árbol, un árbol. Muy bien. La respuesta de ellos, ¿qué me está demostrando? Que están en equilibrio. Pero yo quiero sacarlos de ese equilibrio y llevarlos a un equilibrio. Entonces, yo les pregunto. Muy bien, les pregunto, lo pregunto. Necesito, ahora díganme, ¿qué tipo de árbol es? ¿Tipo de árbol? ¿Cómo tipo de árbol mismo? Ya lo iré a un conflicto cognitivo. ¿Por qué? Porque los saberes que tienen han sido suficientes para darse cuenta de que la imagen era de un árbol, pero son insuficientes para decirle qué tipo de árbol es. Lo iré a un conflicto. Eso es un desencuentro de saber. Pero la disonancia cognitiva es la contradicción, la contradicción entre la idea y la acción, entre el pensamiento que yo tengo y las acciones que hago en la vida. Esa es la disonancia cognitiva. Me explico. A ver, ha terminado la clase y todos los niños y niñas han terminado convencidos que entre niños y niñas se tienen que respetar, se tienen que cuidar, se tienen que querer, se tienen que dar su lugar. Eso está ya en la idea de cada niño al término de la mitad de la sesión de clase. Con esa idea convencidos ya, con ese pensamiento dentro de ellos, se van al recreo. A los 10 minutos de haberle empezado el recreo, Marta viene y me dice, profesor, profesor, Martichos me está pegando, Martichos me está pegando. Entonces, ¿qué hago yo? Llamo a Marcos y le pregunto, Marquitos, ¿qué habíamos dicho sobre los niños y las niñas? Que tenemos que respetarnos, que tenemos que queremos, que tenemos que cuidarnos, que estamos en su lugar, profesor. Muy bien, Martito. ¿Y tú estás de acuerdo con eso? Sí, profesor. ¿Y tú piensas que debe ser así? Claro, profesor. Ahora yo te digo, Martito, si tú piensas que es así, ¿por qué la molesta? ¿Por qué le pegas a la niña? Entonces, Martitos, en esos segundos que está utilizando para responder, él está en una dissonancia cognitiva. ¿Por qué? Porque su forma de pensar no va de acuerdo a la acción que él hace. La idea que tiene es contradictoria a lo que ha hecho. Está en dissonancia cognitiva. Para que salga de la dissonancia cognitiva, necesita de mi apoyo, necesita de mi acción o también necesita de su propia decisión. Por ejemplo, Martito puede decir, Ah, verdad, profesor, disculpe, disculpe, ya no voy a volver a voltear a ninguna niña. ¿Qué está prometiendo Martito? Cambiar su acción para que vaya de acuerdo a su idea. Si la acción cambia y va de acuerdo a la idea, ya no hay dissonancia. O Martito puede decir lo siguiente. Ah, profesor, lo que pasa es que Martita también me molesta. Como ella me molesta, yo también a Martito la molesto. ¿Qué ha pasado con Martito? Con la intención de justificar su acción, va cambiando una idea para que vaya de acuerdo a la acción y así salga de la dissonancia. ¿Se entendió la diferencia? ¿Alguna consulta, profesora Cristina? Sí, está claro, está bien. Perfecto, muy bien, muy bien. A ver, si nos ha ido bien, si lo hemos comprendido bien, esto lo tenemos que responder bien. Vamos a leer el siguiente caso. También es una pregunta del minero, ¿ah? De un examen anterior. El docente pidió a los estudiantes que mencionen los aspectos que dificultaron la lectura de este poema. A continuación, se presentan los comentarios de tres estudiantes. Tiene una casuística del área de comunicación. Adela dice, me causó sorpresa leer un poema que trate sobre hechos que dan miedo. Ahora veo que también los poemas tienen este tipo de temas que, por ejemplo, si los he leído en cuentos o los he visto en películas de terror. Eso dice Adela sobre el poema que ha leído. ¿Qué nos dice Bernardo? Pregunta de casuística del área de comunicación. No entiendo cómo esto puede ser un poema. Parece más un cuento corto en realidad. De hecho, si alguien me pidiera que le explique por qué es un poema, yo no sabría qué decir. Dice Bernardo, ¿qué dice Celeste? Fue complicado, fue complicado entender el poema. Pero sí comprendí lo que quería decir el poeta. Este verso me resultó difícil de entender. Los manzanos están en flor. Quizás otros no comprendan qué significa. La pregunta, ¿qué estudiante da indicios suficientes para afirmar que tiene un conflicto cognitivo con relación a algún aspecto del texto? ¿Quién nos muestra que está en conflicto? Adela, Bernardo o Celeste. A ver, leamos con calma. Y denos la respuesta. ¿Quién estará mostrando conflicto cognitivo? O sea, sus saberes son insuficientes para poder haber entendido claramente esto que le quieren por él. ¿Quién será Adela o Bernardo o Celeste? Celeste. A ver, vamos a leer a Celeste. Conflicto cognitivo es un estado de condición donde los saberes que tiene el estudiante resultan insuficientes para lograr el aprendizaje. ¿Qué dice Celeste? Bueno, fue complicado entender el poema. Ojo, Celeste dice, fue complicado entender el poema. Eso quiere decir que sí terminó entendiendo el poema. Una cosa es que ella diga, fue complicado entender el poema. Y otra cosa es que diga, no logré entender el poema. Aquí Celeste no está diciendo, no logré entender el poema. Celeste dice, fue complicado, pero entendí el poema. Hasta ahí, parece que Celeste no es. Pero sigamos leyendo. Pero sí comprendí lo que quería decir el poema. Ah, Celeste reafirma. Sí comprendí. Vamos a seguir leyendo. A ver, de repente está más adelante el conflicto. A ver, este verso me resultó difícil de entender. Ah, me resultó difícil de entender. Pero ¿qué me está diciendo en el fondo? Que sí lo entendió. ¿Qué más dice Celeste? Quizás otros no comprendan qué significa. Ah, quizás otros no comprendan qué significa. Pero ¿qué me está dando a entender? Que ella sí lo comprendió. Entonces, no está en conflicto Celeste. A ver, profesora. Ahora. Adela o Bernardo. 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 Vamos a leer a Adela antes de leer a Bernardo. Dice Adela. Me causó sorpresa leer un poema que trate sobre eso que puedan dar miedo. Ahora veo que también los poemas tienen este tipo de temas que, por ejemplo, si los he leído y cuento o lo he visto en película de terror. O sea, Adela tiene clarito, clarito de qué se trató el poema. No hay problema con Adela. La respuesta es Bernardo. ¿Por qué? Bernardo dice. No entiendo cómo esto puede ser un poema. No lo entiendo. Más bien me parece un cuento. De hecho, si alguien me pidiera a mí, a Bernardo, si alguien me pidiera que le explique por qué es un poema, yo no sabría qué decir. O sea, ni ha entendido el poema. Eso nos está demostrando que Bernardo, los saberes que él tiene son insuficientes para comprender el poema que le dio. Al ser insuficiente, entre el desequilibrio, eso se llama conflicto cognitivo. ¿Alguna inquietud en este caso, mi estimada colega? Sí, esto. A ver, diga. En cuanto, a veces uno esto suele irse por la parte que resalta o que lo lee más rápido, ¿no? Dice, este verso me resultó difícil de entender, ¿no? Pero viéndolo bien, en la primera parte está afirmando que sí comprendió. Bueno, claro, le resultó difícil de entender, pero me está diciendo que sí me entendió en el fondo, ¿verdad? Sí, pero sí comprendí y al final vuelve a recalcar, dice, quizás otros no comprenden qué significa. Claro, si dice. La rapidez con la que a veces uno esto suele seleccionar la alternativa, a veces no es lo más correcto, ¿no? Claro, pero es mejor quizás equivocarnos en esta preparación para saber qué hay que cuidar mucho, que no ocurra ya en el examen. Lo que pasa es que el ministerio coloca como todo evaluador bastantes distractores. Entonces, los distractores como la palabra complicado, la palabra resultó difícil, ¿qué me da la sensación a mí? Que está en conflicto. Pero si yo lo leo, como dice usted, tomándose el tiempo y con calma, ah, no, me pareció que era complicado, difícil, pero si no entendió, entonces no está en conflicto, ¿ya? Hay que cuidar de eso. Sí, correcto. Gracias. Con calma, con los distractores. A ver acá, ¿cómo nos va? Leo el caso. En el desarrollo de una sesión de aprendizaje, un docente realiza preguntas a los estudiantes relacionados a las visitas que ellos realizaron en algún momento a los establecimientos de comida de la localidad. Estas preguntas son, ¿qué han notado en la indumentaria de los trabajadores de estos establecimientos? ¿Cómo manipulan los insumos con los que preparan los alimentos? ¿Qué observaron acerca del tratamiento de los desechos en estos establecimientos? Ah, ¿cuál es el propósito del docente al realizar dichas preguntas? A ver, para entenderlo. El maestro los ha mandado a visitar establecimientos de comida de la localidad. Los estudiantes han llegado, han observado, han visitado. Al día siguiente, ya en la escuela, el maestro les hace estas preguntas. ¿Qué han notado en la indumentaria? ¿Cómo manipulan los insumos? ¿Qué observaron acerca del tratamiento de los desechos? ¿Cuál es la intención del maestro al hacerles estas preguntas sobre el lugar visitado? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué? Perdón, disculpe. La B. Letra D. Recoger o saber espero lo que usan. ¿Por qué no sería la letra A? Porque son preguntas, sí, pero si yo me leo estas preguntas, entiendo que sí van a ser resueltas por los estudiantes. Al ser resueltas por los estudiantes, bien, porque ellos han hecho esa visita, no le va a generar conflicto. Lo que el maestro hace es formular preguntas ¿para qué? Para recoger información. ¿Información de dónde? De la estructura cognitiva de los estudiantes. Y a esa información que ya está en la estructura cognitiva de los estudiantes se llama saberes previos. ¿Qué ha hecho el maestro? Ha recogido los saberes previos de los estudiantes. Muy bien, perfecto, listo. El otro punto importante también en el temario es la evaluación. De acuerdo al Currículo Nacional, ¿qué es la evaluación? Es un proceso permanente, donde comunicamos y reflexionamos los resultados de aprendizaje. No solamente yo como maestra, sino también los estudiados. Es un proceso formativo, porque va mejorando la calidad del aprendizaje. Es integral, porque se evalúan los saberes que intervienen y el desarrollo de una competencia. El saber conocer, el saber hacer, el saber ser. Identifica los avances que el estudiante tiene y las dificultades que también presenta. ¿Para qué? Para brindarles el apoyo pedagógico. Ya sea retroalimentándolos, ya sea proporcionándole un andamiaje, o ya sea mediando para que puedan salir de la dificultad que presenten. Es por esa razón que se dice que la evaluación no solamente cumple un rol certificador, sino que la evaluación también, a partir de los resultados, procura la mejora y el logro de la calidad de la aprendizaje. Dos cosas importantes. La evaluación es un proceso permanente. Se hace a lo largo de la sesión, a lo largo de la experiencia, a lo largo de la actividad, a lo largo del proyecto, de la unidad o del plan anual. A lo largo. Ese es uno. Dos. La evaluación tiene una intención. La intención formativa. ¿Qué significa ese enfoque formativo? Que yo voy evaluando para ir mejorando el procedimiento. Voy evaluando para ir mejorando el proceso. Evalúo yo maestro para mejorar el proceso de crianza. Evalúo al estudiante para mejorar el proceso de aprendizaje. La evaluación es un proceso sistemático. ¿Por qué? Porque yo para evaluar requiero poner en uso varios elementos. El elemento enfoque, el elemento tipo, el elemento técnica y el elemento instrumento. El enfoque que utilizamos hoy en día es el enfoque formativo. De acuerdo al enfoque formativo, la evaluación que hacemos es una evaluación de procesos. ¿Qué? ¿Qué evaluamos? Competencia. Observando qué? El desempeño. Por eso, la técnica que utilizamos es la técnica de observación. Para registrar la información a través de la técnica de información, utilizamos instrumentos. ¿De acuerdo? Estos instrumentos de evaluación se recomienda hoy en día, de acuerdo al enfoque formativo, tres instrumentos. La rúbrica, la lista de cotejo y la ficha de observación sistemática. Por eso, la evaluación es un proceso sistemático. ¿Por qué? ¿Por qué es integral? Porque yo al momento de evaluar, debo de garantizar que el estudiante me demuestre tres cosas. ¿Qué tanto sabe? ¿Qué tanto hace? ¿Y qué tanto es? Lo evalúo, todo ello, de manera íntegra. Por eso la evaluación es integral. También la evaluación es participativa. ¿Por qué? Porque no solamente el estudiante, perdón, no solamente el docente es el gestor de la aprendizaje, sino que el estudiante también debe de ser, debe ser el gestor de lo que está aprendiendo. Por lo tanto, cuando la evaluación es entendida como proceso participativo, cuando no solamente evalúa a la maestra, sino también el estudiante hace sus propias evaluaciones. La evaluación es un proceso flexible porque tiene que adecuar a las realidades que existen. La evaluación es un proceso diferencial. ¿Por qué? Porque yo no voy a evaluar a todos de la misma manera. ¿Por qué yo no voy a evaluar a todos de la misma manera? Porque no todos aprenden de la misma forma, ni todos utilizan el mismo tiempo para aprender. Entonces, yo no puedo evaluar a todos mis estudiantes con la misma técnica, con el mismo instrumento, con el mismo tipo, con el mismo tiempo. No. Yo tengo que identificar cuál es su realidad individual, cuál es su necesidad individual, y a partir de ello, hacer una evaluación diferencial. La evaluación cumple dos funciones, la función social y la función pedagógica. Atento a ese punto, porque han venido dos características en los últimos tres años sobre eso. Cuando la evaluación cumple una función social. Cuando la evaluación me da a mí la información, y gracias a esa información, yo ubico al estudiante en un estatus determinado. Por ejemplo, acabo la evaluación, veo los resultados y digo, wow, mi estudiante todavía está en el nivel de inicio. Letra C. Evalúo o reviso la evaluación de los estudiante y digo, ah, ¿de acuerdo con los resultados? Todavía está en proceso. Ese es su estatus alcanzado. Letra D. Sigo revisando la evaluación y digo, wow, Carlito sí logró lo que queríamos. Logro alcanzado. Letra A. Sigo revisando la evaluación y Berta, wow, Berta ha superado las expectativas que teníamos con todos. O sea, Berta está en el nivel estatus sobresaliente. A. D. Cuando la evaluación nos da esa información para poder ubicar a los estudiantes en un estatus, a eso se llama función social. ¿Y a qué se llama función pedagógica? Cuando la evaluación nos va dando resultados en el proceso y gracias a esos resultados vamos mejorando la calidad de dicho proceso. Ahí cumple una función pedagógica. La función pedagógica tiene una finalidad formativa y la función social tiene una finalidad informativa. ¿Se entendió hasta ahí lo que estoy explicando sobre evaluación? Hoy algo de repente que todavía no está claro, por favor. Si pudiera precisar más el de la función social, me decía. Ya. Se va a poder ubicar en los estatus. Eso se refiere a los niveles. Exacto. Ya acabó el proceso, aplico una evaluación sumativa, así también se llama, o aplico una evaluación certificativa, así también se llama, o aplico una evaluación final, me da el resultado y digo, el niño, el niño, con estos resultados, todavía está en inicio, letra C, todavía está en proceso, letra D, logro alcanzado, letra A, sobresaliente, AD. Esa es la función social, porque me da información para yo ubicar en qué estatus, en qué nivel está, estatus C, estatus D, estatus A, estatus AD, o como lo llamamos nosotros, ¿no? Nivel C, nivel B, nivel A, nivel AD. A eso se refiere la función social. Bien, gracias, sí. Listo. El enfoque que nosotros utilizamos es el enfoque formativo. Antes de entrar al enfoque formativo, vamos a leer este caso. A ver, la maestra vivencial, como también lo puede hacer la maestra de primaria o la maestra de secundaria, dice, cada vez que prepara su sesión, tiene el cuidado de proponer una evaluación que le permita evidenciar el uso de las capacidades combinadas por parte de su sesión. Así, de esta forma, ella responde al concepto de evaluación denominado, a ver, si yo evalúo, si yo evalúo para poder obtener resultados, si mis estudiantes combinan sus capacidades, y al combinar sus capacidades, interaccionan los tres saberes, conocimiento, habilidad y actitud, ¿con qué propósito lo hago? ¿Con un propósito formativo, integral, flexible o participativo? Formativo. Ya. Para que sea formativo, el caso debió de decir algo así como lo que voy a relatar ahorita. Mire, para que la respuesta sea formativo, el caso tuvo que haberme dado la siguiente información. La maestra prepara su sesión de clase considerando evaluaciones que le permitan ir obteniendo resultados y procurando mejoras en el proceso. Si la maestra procura mejoras en el desarrollo del proceso, ahí sí podría ser la respuesta formativa. Pero no es formativo. ¿Qué me está diciendo el caso? Yo, maestra, quiero evaluar, pero al evaluar quiero recoger información si mi estudiante está movilizando todos sus capacidades de una competencia. Entendiendo que cada capacidad pone en uso tres saberes. Saber conocer, saber hacer, saber hacer. O sea, no estoy evaluando esto por acá, esto por acá, esto por acá. No. Estoy evaluando los tres puntos. Integral. Exacto. Excelente. Es integral. Claro. Antes, con el DCN 2009, 2011, 2015, y la ruta del aprendizaje y los mapas de progreso, antes nosotros evaluábamos de manera distinta. Evaluábamos la parte cognitiva, colocábamos una nota. Evaluábamos la parte procedimental, colocábamos otra nota. Evaluábamos la parte actitudinal, colocábamos otra nota. Sumábamos las tres notas y salía la nota de la competencia. Claro, es que antes la competencia era entendida como una estructura. Ahora no. Ahora la competencia es una habilidad integradora. Entonces, hay que evaluar tomando en cuenta los tres saberes que deben de actuar juntos, juntos, juntos. El saber hacer, el saber conocer, el saber ser. A eso se llama evaluación integral. Listo. Ahora sí. Continuamos. ¿Qué busca el enfoque formativo de la evaluación? Valorar el desempeño de los estudiantes. ¿Qué cosa es valorar? Describir qué tan sencillo o complejo es el desempeño de quienes están aprendiendo. ¿Qué es el desempeño? Es una acción, es una actuación observable. Que al tomar en cuenta el resultado, vamos a intentar identificar el nivel de competencia que un estudiante presenta. El desempeño, ¿cuándo lo vamos a poder observar? Cuando el estudiante recibe situaciones o problemas, ¿de dónde son esas situaciones o problemas? De la propia realidad. Que sea para ellos interesante. Para que sean asumidos como retos genuinos. Pero al momento que yo evalúo, la actividad que les pido hacer, me debe de dar a mí información de cómo el estudiante integra y combina diversas capacidades. Para entenderlo bien, ¿qué aprenden los estudiantes en el día a día competencias? ¿Cómo me doy cuenta yo que su competencia está aumentando? Observando su desempeño. Desempeño es la acción que el estudiante puede hacer. ¿Frente a qué? Frente a la realidad. O sea, frente a situaciones o problemas. Pero al momento que él acciona, ¿qué me tiene que mostrar? Dos cosas. Que tanto sabe, que tanto hace y que tanto es. Pero también me tiene que mostrar si las capacidades están siendo combinadas. Claro, porque mire usted. Área de personal social. Competencia gestiona responsablemente los recursos económicos. ¿Cuántas capacidades tiene que mover los estudiantes? Dos. Entonces, cuando yo evalúo, le propongo una actividad donde él se vea obligado a mover las dos capacidades. Así voy haciendo la evaluación del enfoque formativo. O de repente yo estoy trabajando en la competencia, construye interpretaciones históricas. ¿Cuántas capacidades moviliza en la competencia, construye interpretaciones históricas? Tres. Entonces, cuando yo evalúo, le propongo una actividad que lo force a que él demuestre las tres capacidades al resolver la actividad. A eso se refiere. Cuando decimos, ¿qué busca el enfoque formativo? Así, de esta manera, identificamos el nivel actual. Le damos al estudiante la oportunidad de demostrarnos la capacidad de combinar las capacidades que tiene. Y así nosotros verificamos la habilidad o el desempeño, si aprueba o no la aprueba. Aprueba el desempeño cuando estos responden a los criterios de evaluación. No aprueba el desempeño cuando estos se alejan de los criterios de evaluación. ¿De dónde he sacado los criterios de evaluación? Los he sacado del desempeño precisado y del estándar de administración de acuerdo al nivel que corresponda el estudiante. ¿De acuerdo? Eso busca el enfoque formativo. Si yo al evaluar me doy cuenta que el estudiante no ha logrado el nivel, ¿qué hago? Si ha logrado el nivel, ¿qué continúa? Eso lo vamos a responder de la siguiente manera. Para yo darme cuenta si aprueba o no aprueba, ¿qué tengo que evaluar? La evidencia del estudiante. La evidencia. ¿De acuerdo? La evidencia que llega a mis manos. ¿Qué cosa es? El producto que el estudiante ha creado. El producto que el estudiante ha construido. Ese producto que el estudiante nos va a entregar como evidencia, ese producto que el estudiante nos va a entregar como evidencia, es un producto tangible o también es un producto intangible. ¿Qué debe de reflejar ese producto tangible o intangible? El desempeño que yo quiero observar en él. Por eso, cuando nosotros trabajamos el momento del desarrollo en la penúltima sesión, ¿qué esperamos? Que el estudiante termine de construir el producto tangible o intangible. En la última actividad, el desarrollo, el momento de desarrollo de la sesión, ¿qué esperamos? Que el estudiante socialice su producto. Una vez que socialice su producto, vamos evaluando o vamos recogiendo el producto para usarlo como evidencia. Ese es el primer paso. Una vez que ya la evidencia está en nuestras manos, hacemos un contraste. ¿Contraste con qué? Con los criterios de evaluación. Hacemos un contraste con los criterios de evaluación. Si dichos criterios van de acuerdo, si dichos criterios van de acuerdo, o perdón, si dicha evidencia va de acuerdo a los criterios, todo está bien. Seguimos avanzando el trabajo de aprendizaje. Pero si dichos criterios no están de acuerdo, si dicha evidencia no está de acuerdo a los criterios, ¡guau! Eso quiere decir que el estudiante no está al nivel que esperamos, hay una brecha. Entre lo que él me está mostrando en su evidencia y lo que yo esperaba recibir en esa evidencia. Entre el nivel que él sabe o hace y el nivel que yo esperaba que sepa y haga, hay una brecha. O sea, no podemos continuar mientras esa brecha exista. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Buscamos cerrar la brecha. A eso se llama retroalimentar, que es el paso número 3. Se supone que yo retroalimento ¿para qué? ¿Para cumplir con el ministerio? No. Se supone que yo retroalimento para que el estudiante que tiene esa brecha la cierre y pueda alcanzar el nivel de aprendizaje que se espera de acuerdo a lo planificado. Vuelvo a evaluar y se supone que al estar cerrada la brecha, ahora sí el estudiante me da el resultado que se esperaba. Recojo información, ahora sí certifico. Elaboro mis conclusiones descriptivas y entrego mi informe de progreso. Ahora tenemos hasta el 17 de diciembre para elaborar nuestras conclusiones descriptivas. Claro que no en todos los estudiantes, pero sí en la mayoría. Así de esta manera se hace el proceso de evaluación. Si el estudiante tiene una brecha, hay que cerrarla. Para cerrar esa brecha, hay que retroalimentar. ¿Cuándo me doy cuenta o cómo me doy cuenta que la brecha existe? Cuando reviso la evidencia, cuando evalúo la evidencia. La evidencia que llega a mis manos puede ser de dos tipos. La evidencia que llega a mis manos puede ser de dos tipos. Bueno, figurativamente mis manos, ¿no? La evidencia que yo perciba puede ser de dos tipos. Evidencia de producción o evidencia de actuación. La evidencia de producción es algo que yo en cualquier momento puedo evaluar o revaluar. Porque no se gasta en el tiempo con rapidez. En cambio, la evidencia de actuación, sí, tiene que ser de manera inmediata. Porque solamente tengo una oportunidad para evaluar. Por ejemplo, hoy en día estamos haciendo un trabajo remoto. Hoy en día estamos haciendo un trabajo a distancia. Para conectarnos o comunicarnos con los estudiantes, utilizamos dos formas de aprendizaje. ¿Utilizamos el aprendizaje sincrónico o utilizamos el aprendizaje asincrónico? Hoy en día usted, yo y todos los maestros utilizan estos dos tipos de aprendizaje. Aprendizaje sincrónico o aprendizaje asincrónico. Si yo estoy utilizando aprendizaje sincrónico, la evidencia que voy a pedir en esta actuación. Pero si yo también estoy trabajando aprendizaje asincrónico, la evidencia que voy a pedir debería ser de solución. Porque me da más tiempo para yo evaluar con calma, para yo evaluar con mayor precisión. ¿De acuerdo? Ya tengo la evidencia. Uy, mi estudiante no está al nivel que espero. Ahora, ¿qué hago? Hay que cerrar la red. ¿Cómo? Recho alimentar. ¿Alguna pregunta está ahí, por favor, sobre evaluación? ¿Alguna inquietud? No, maestro. Perfecto. A ver. Sí, vamos. ¿Por qué retroalimentamos? Porque hay una brecha entre lo que el estudiante sabe o hace y lo que yo esperaba que sepa o haga. Hay una brecha. Hay que cerrar esa brecha. La retroalimentación es el conjunto de acciones que tiene por finalidad cerrar la brecha descubierta como consecuencia de la evaluación. Esta retroalimentación no es cuidado, no es que yo le dé al estudiante la solución, le explique al estudiante el resultado, o le enseñe un procedimiento que él mismo va a hacerlo igualito. No, no, no. Eso no es retroalimentar. Mira, ve, te debió de salir así. No, 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 no. Mira, ve, la solución es esta. Tampoco. Mira, vas a hacer esto, esto, esto. A ver, haz igual. No, 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 no. Eso no es retroalimentar. Tampoco retroalimentar es reforzar o repasar. Cuidado. Una cosa es hacer un repaso, otra cosa es hacer un reforzamiento, y otra cosa es hacer una retroalimentación. La retroalimentación tiene una intención. Ayuda a que el estudiante comprenda él mismo cómo aprende. Profesor, ¿se parece a metacognición? Se parece, pero es parte del proceso retroalimentativo. El estudiante, gracias a la retroalimentación, se da cuenta lo valioso que es, los progresos que consigue. Y él mismo va autorregulando su aprendizaje. En los tiempos que estamos viviendo de aprendizaje sincrónico, asoctrónico o educación remota, se ha recomendado dos tipos de retroalimentación. La retroalimentación propuesta por el doctor Daniel Wilson y la retroalimentación propuesta por la doctora Rebeca Arikhodich. Esas dos propuestas se están utilizando mucho hoy en día en educación remota. Sin embargo, el ministerio tiene su propia propuesta de acuerdo al marco del buen desempeño docente, del cual vamos a ser evaluados. De acuerdo al marco del buen desempeño docente, rúbrica número tres, evaluación y retroalimentación, el ministerio propone cuatro tipos de retroalimentación. La retroalimentación incorrecta, la retroalimentación elemental, la retroalimentación destructiva y reflectiva por descubrimiento. La que no debemos de hacer lógicamente porque nos desaprueba es la incorrecta. La que podemos usar de aquí a las pimientas, por ahí, de repente, es la elemental, pero no es recomendable. La que sí podemos usar y es algo que nos permite aprobar bien el desempeño de nuestro trabajo es la de sentidos. Pero la más idónea para lograr que el estudiante sea capaz de gestionar su propio aprendizaje es la retroalimentación por descubrimiento. Es decir, la que da mejores resultados es la retroalimentación retroalimentación por descubrimiento. Pero, ojo, para que yo aplique esa retroalimentación, tengo que cumplir con dos condiciones. Si no, me va a salir mal. Si no, voy a fracasar. Dos condiciones. Asegurarme que el estudiante sea metacognitivo para que me vaya bien. Y dos, tener la experiencia y el tiempo disponible para lograr ese tipo de retroalimentación. A ver, vamos a ver un ratito, profesora. Voy a volver a apagar mi micro. Ya, perfecto, ¿ya? Un ratito, vamos a apagar mi micro para volverlo a aprender. De repente, está distorsionada. Ahora sí, entiendo que ha mejorado la calidad del sonido porque ha apagado y vuelto a aprender tu micro. En todo caso, de repente es la señal de tu micro, apáguelo y préndalo y le va a dar una mejor calidad de sonido. ¿Ya? Yo ya apagué el mío y ya lo he vuelto a aprender. Entonces, decir, la que más conviene, la que mejor resultados tiene, es la reflexiva por descubrimiento. Esa es la que mejor resultados va a tener. ¿De acuerdo? A ver, ¿cuándo es una retroalimentación incorrecta? Cuando yo evado la inquietud, la curiosidad, la necesidad de mi estudiante. ¿Cuándo es elemental? ¿Cuándo solamente lo ayudo a que él se dé cuenta lo bien o mal que hizo algo? ¿Cuándo es destructiva? Cuando yo logro que mi estudiante cierre la brecha generándole actividades que respondan a su realidad, a su necesidad. Es decir, cuando yo mi explicación, mi demostración, la adecúo a la necesidad que tiene. ¿Cuándo es reflexiva por descubrimiento? Cuando yo logro que el estudiante se dé cuenta de la dificultad, se dé cuenta del error, se dé cuenta por qué llegó a ese error, revise sus saberes previos, haga una comparación, salga del error y logre la construcción del aprendizaje a partir de la dificultad que presentaba. Esa es una retroalimentación reflexiva por descubrimiento. ¿Alguna inquietud sobre retroalimentación, por favor? ¿Alguna pregunta sobre retroalimentación? ¿Todo está bien? Hagan las consultas del caso, ¿ah? Si de repente hay alguna duda, pueden preguntar, pues en todo caso volver a revisar la grabación de esta clase y nuevamente les va a despejar la duda. ¿Alguna inquietud hasta aquí? ¿Todo bien? Bien, vamos entonces a resolver la siguiente casuística. A ver, si mi estudiante al evaluarlo me demostró de que no está todavía al nivel que yo esperaba. Entonces, hay una brecha. Frente a esa brecha, ¿qué hacemos? ¿Reforzamos? No. ¿Repasamos? Tampoco. ¿Retroalimentamos? Entonces, yo lo retroalimento de la siguiente manera. A ver, dime, ¿en dónde está la dificultad que no puedes superar? Perfecto. ¿Qué pasaría si colocamos esta cantidad? ¿Qué crees que ocurrirá? ¿O qué crees que ocurriría? Buena respuesta. Ahora, ¿qué haríamos si nos saliera de otra forma? ¿Recuerdas lo que hicimos? Muy bien. ¿Te das cuenta del resultado? Era justo lo que esperábamos, ¿verdad? Ya ves, lo resolviste. Esta actividad, esta forma de retroalimentar, ¿será descriptiva? ¿Será incorrecta? ¿Será elemental? ¿Será reflexiva? ¿Cuál sería su respuesta, profesora Liliana? Puede activar su micro o, en todo caso, escribir en el chat. O, profesora Justina, también. ¿Qué tipo de retroalimentación será? ¿Será una retroalimentación descriptiva? ¿Será una retroalimentación incorrecta? ¿Será una retroalimentación elemental? ¿O será una retroalimentación retroeximil? Buenas tardes, profesor. Adelante. Yo acabo de ingresar. ¿Descriptiva? Ya. Para que sea descriptiva, el maestro o la maestra solamente adecua su forma o estrategia de enseñanza a la particularidad del estudiante. Pero acá, el maestro va más allá. Por ejemplo, le pregunta, ¿dónde está la dificultad que no puede superar? Esperando que el estudiante se dé cuenta de su error. Perfecto. ¿Qué pasaría si le colocamos esto? ¿Qué pasaría si le colocamos esto? ¿Qué pasaría, profesor? ¿Pasará esto? Ah. Ah. Buena respuesta. Ahora, ¿qué haríamos si nos saliera de otra forma? Ah, vamos, acuérdate de lo que dijimos. Ah, ¿qué haríamos? ¿Haríamos esto, profesor? Ya ves, era justo lo que esperábamos, ¿verdad? Lo resolviste. O sea, va más allá de ser descriptiva. Si va más allá de ser descriptiva, ¿cuál sería la respuesta? Reflexiva. Por supuesto, reflexiva. Profesor, ¿cómo me doy cuenta yo que es reflexiva? Cuando el maestro quiere ayudar a que el estudiante se dé cuenta de su error. Descubra sus saberes previos. Proponga formas de salir de la dificultad. Asuma una posición crítica. Reflexiones de los resultados que está obteniendo. Yo les recomiendo a ustedes, de acuerdo a los exámenes que he revisado, el ministerio pregunta sobre todo sobre retroalimentación reflexiva por descubrimiento. Entonces, para este examen que viene, seguramente la pregunta o una de ellas de repente puede ir por acá. Ya, revisemos mucho lo que es reflexiva por descubrimiento que viene la casuística. También lo vamos a ver ahorita. Muy bien, gracias profesora por su participación. Si se perdió alguna parte de la clase, no se preocupe. En la noche o mañana a primera hora está llegando su clase grabada. Muy bien, vamos entonces a entrar a las casuísticas. A ver, dejamos de compartir por acá. Dejamos de compartir. Vamos por aquí. Ahora sí. A ver, acá. Listo. Pregunta 1, caso número 1. Hay casos cortísimos también que el ministerio propone. Dice, la evaluación como proceso permanente, que es un proceso permanente porque se da en todo momento, permite en otros aspectos mejorar. Claro, la evaluación siempre busca mejorar porque es el enfoque formativo. La evaluación como proceso permanente permite, entre otros aspectos, mejorar. A ver, la pregunta es, en resumen, ¿qué busca mejorar la evaluación como proceso formativo y permanente? ¿Qué busca mejorar? Puede escribir su respuesta en el chat o puede aperturar su micro y dar la respuesta orativa. Si la evaluación es para certificar solamente, no. La evaluación también es para mejorar. ¿Qué mejora yo? ¿Qué busco mejorar yo con los resultados de la evaluación? Dos procesos. El proceso que el estudiante hace y los procesos que la maestra realiza. ¿Qué procesos realiza la maestra? ¿Procesos de aprendizaje? No. Procesos de enseñanza. ¿Y qué procesos realiza el estudiante? Procesos de aprendizaje. O sea, si yo estudiante, reviso mis resultados y reflexiono sobre ellos, voy a procurar mejorarlos. ¿A través de qué? A través de la mejora de mi proceso de aprendizaje. Yo, maestro, reviso los resultados y me pregunto, ¿qué estrategia funcionará mejor para alcanzar buenos resultados? ¿Qué busco mejorar mi proceso de enseñanza? Por supuesto, lo que hacemos a través de la evaluación como proceso permanente o enfoque formativo es mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Perfecto. Gracias, doctora Emiliana. Muy bien. A ver, ahora hacemos más compleja la demanda. Dice, durante una sesión de aprendizaje, uno de los equipos de estudiantes está analizando algunos indicadores macroeconómicos de la INE. Un aula de sexto grado hace este tipo de trabajo. El docente se acerca a este equipo para conocer sus avances y uno de los estudiantes comenta lo siguiente. Uno de los estudiantes hace este comentario de acá. Dice, a partir de lo que hemos visto, sabemos que este país ha tenido un crecimiento económico sostenido en los últimos años. Por eso, yo creo que sus habitantes tienen una excelente calidad de vida. Eso es lo que dice el estudiante. ¿A qué conclusión ha llegado el estudiante? ¿Ha llegado el estudiante? A la conclusión de que los habitantes de la India tienen una excelente calidad de vida. La docente, al escuchar esto, desea ayudar a que los estudiantes reflexionen críticamente. Porque consideran que a través de esa reflexión crítica, ellos van a retroalimentar. Por eso dice acá, la docente desea ayudar a que los estudiantes reflexionen críticamente sobre su conclusión. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es más pertinente para retroalimentar a los estudiantes? A ver, ¿qué haríamos acá si queremos que los estudiantes se retroalimenten? ¿Cuál de las acciones para poder retroalimentarlo es más conveniente realizar en favor de los estudiantes? ¿Qué intervención mía es más pertinente? Ahí están los tres alternativos. A ver, pueden escribir o pueden pronunciar su resultado. Tenemos un minuto, minuto y medio. Con calma vamos a final. ¿Cuál podría ser la respuesta? A ver, vamos recolviendo. Miren, los estudiantes, de acuerdo a este caso, han llegado a una conclusión sobre el análisis de la forma de vida en la línea. Ellos dicen que los habitantes de la línea tienen una excelente calidad de vida. La maestra escucha y no está de acuerdo con eso. Ella esperaba una conclusión distinta, pero está escuchando una conclusión que los estudiantes han logrado. Entonces, ¿qué entiende la maestra al no estar de acuerdo con esta conclusión? Entiende que hay una brecha. Esa brecha tenemos que cerrarla. Yo pensaba que me iban a decir esto, pero me han dicho que los habitantes tienen una excelente calidad de vida. Eso yo no esperaba. Aún no están al nivel que yo quería. Entonces, hay que cerrar esa fecha. Por eso, ¿qué va a hacer la maestra? Los va a retroalimentar. ¿De acuerdo? Porque no está de acuerdo ella con esta conclusión. Pero, ¿qué tipo de retroalimentación va a utilizar la retroalimentación reflexiva por descubrimiento? Para eso, ¿cuál de las tres alternativas ella aplicará? ¿Te la pregunto? Profesor, entonces, yo creo la A. Gracias, profesora Juliana. Profesor, si la maestra quiere retroalimentar, los va a hacer reflexionar físicamente, ¿verdad? Sí. ¿Qué cosa es una reflexión crítica? En base a eso, nosotros podemos lograr un buen resultado. ¿Qué cosa será una reflexión crítica? Miren, la reflexión crítica viene a ser una situación, una oportunidad de análisis, donde el estudiante o los estudiantes van a contrastar las ideas que tienen con las ideas que están fuera de ellas. Para eso, necesitan auto-evaluar la postura asumida. Y a través de la reflexión crítica, la postura asumida van a mantenerla o van a cambiarla, construyendo un argumento de explicación. Esa es la reflexión crítica. Han venido varias preguntas sobre reflexión crítica. Acuérdense siempre, para una reflexión crítica se tienen que cumplir dos cosas. Que el estudiante tenga oportunidad de auto-evaluarse y el estudiante tenga oportunidad de contrastar sus ideas de él con las otras que están fuera de él. Entonces, en base a esos dos criterios, en base a esos dos tips, voy a identificar la alternativa. Dice, letra A, estoy de acuerdo con tu conclusión, porque la economía es un papel importante en la calidad de vida. Hasta ahí, la maestra está haciendo un comentario de lo que ha escuchado. Tal vez podrías complementar tu análisis con información sobre el incremento de inversiones extranjeras y el crecimiento de la industria de ese país. O sea, le está dando recomendaciones, pero no le está dando la oportunidad de contrastar las ideas que él tiene con las ideas de otro al auto-evaluar la postura que han asumido o la conclusión a las que han llegado. En la letra A, no se da eso. En la letra A, la maestra, ¿qué hace la maestra en A? Ahora, A da una opinión, hasta ahí, y da una recomendación o suferencia, hasta ahí. Pero eso no lo lleva a que el estudiante haga otra respuesta crítica, no es la A. ¿Será la B? ¿Será la C? Vamos a ver la letra B. Tu afirmación indica que asocias calidad de vida a factores efectivamente económicos. Eso también es un comentario de la maestra. Sin embargo, podrías preguntarte, ¿cuál es la situación de las mujeres que habitan ahí? ¿O cómo es la calidad del aire? O sea, tus ideas contrastan con la realidad de las mujeres y la calidad del aire. La realidad de las mujeres, lógicamente, que está marginada. La calidad del aire está bien contaminada. Por eso, podríamos decir que los habitantes tienen una excelente calidad de vida. Entonces, el estudiante dirá, bueno, si las mujeres están marginadas, que el aire está contaminado. Ah, verdad, no, 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 no tienen una excelente calidad de vida. Lo retroalimenté. Ahí está la alternativa correcta. ¿De acuerdo? Esa es la alternativa correcta. ¿Por qué no la sé, profesor? Dice, observo que has recogido información que te había permitido conocer cómo se desarrollaba el crecimiento económico de este país. La vice, la profesora, está haciendo un comentario. Sin embargo, no has considerado que la calidad de vida involucra otros aspectos. La maestra está haciendo una crítica, pero la crítica no queremos que lo haga la maestra, sino los propios estudiantes. Esto, la letra B es la respuesta sobre retroalimentación. ¿Alguna inquietud de repente no quedó claro? Pueden preguntar. Aquí hay que manejar bien dos conceptos. ¿Qué cosa es una reflexión crítica y qué cosa es una retroalimentación? ¿Alguna inquietud sobre este caso? Vamos a ver más casos sobre retroalimentación. Ah, pero si tienen alguna inquietud, lo pueden hacer, por favor. ¿Alguna inquietud? ¿Todo bien? Bien, vamos a otro caso sobre retroalimentación también, que también es una pregunta de los exámenes anteriores, de un examen anterior, si no me recuerdo, 2018. Dice, pregunta o caso 3. A ver, caso 3. Durante una de las sesiones de aprendizaje se suscitó el siguiente diálogo entre dos estudiantes. A ver, diálogo entre dos estudiantes. Mateo dice. La destrucción de nuestra selva es una de las causas del calentamiento global y del cambio climático. Es necesario tomar medidas drásticas para prohibir la tala de árboles. Eso es lo que dice el estudiante Mateo. Yo considero que se debe de prohibir la tala de árboles porque se está provocando el calentamiento global y el cambio climático. Esa es la postura de Mateo. ¿Qué dice Irene? Sí, estoy de acuerdo con que están mal las talas de árboles. Pero, ¿qué dice Irene? No se puede prohibir. O sea, no está de acuerdo con lo que afirma Mateo. No se puede prohibir. Irene, ¿y por qué no se puede prohibir? Porque hay familias que talan parte del bosque para cultivar alimentos que le permitan sobrevivir. Cada uno tiene una postura. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente que plantea el docente para brindar retroalimentación a estos estudiantes? ¿Cuál sería la respuesta acá? Si queremos retroalimentar a estos estudiantes. A ver, si la maestra, o en este caso el maestro, no está, ¿por qué la maestra o el maestro está retroalimentando? ¿Por qué? Porque no esperaba que Mateo llegue a esta idea cerrada. Tampoco esperaba que Irene llegue a esta idea cerrada. De acuerdo a estas dos ideas o a estas dos posturas, la maestra se ha dado cuenta, el docente se ha dado cuenta que hay que cerrar una brecha. Hay que retroalimentar. Para retroalimentar a los estudiantes en cuanto a la postura asumida, ¿qué cree usted que les va a pedir hacer? ¿Cuál de las alternativas para ustedes consideran necesarias? Pueden activar su micro o pueden marcar la alternativa en el chat, ya un minuto, un minuto y medio, con calma. Gracias. 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 A ver, la B. Gracias, colega Justina. Vamos a esperar medio minuto más de la profesora Liliana. La profesora Justina para ella considera que es la B. La B también. Gracias, muy amable. A ver, ¿por qué es la B? No la A y no la C. Vamos a demostrar. ¿Qué dice la A? Plantearles preguntas orientadoras a que expliquen por qué no se debe talar los árboles de costo amazónico y pedirle que propongan medidas para evitar la tala. Si yo les voy a pedir que propongan medidas para evitar la tala, que estoy fortaleciendo el nivel alcanzado por el nivel alcanzado por Marcos, porque Mateo, perdón, porque Mateo dice hay que prohibir la tala de árboles. Entonces, yo les pido que los dos propongan medidas para evitar la tala. Estoy considerando que Mateo tiene razón. Si Mateo tiene razón, entonces, ¿qué necesidad tiene que lo retroalimente? No tiene la necesidad de que yo lo retroalimente. Por lo tanto, la alternativa A no es la correcta, porque contradice lo que la maestra quiere hacer entendiendo que Mateo tiene razón. Puede ser la B o puede ser la C. Vamos a ver la letra C. presentarles información sobre las especies de flora y fauna que se encuentran en peligro de extinción, como consecuencia de la tala de árboles en los bosques amazónicos. Y pedirles que planteen alternativas para preservar dichas especies. en discusión no está la desaparición de las especies. En discusión no está cómo preservar nuestras especies. Lo que la maestra quiere lograr en la letra C no está de acuerdo a lo que ella quiere retroalimentar en cuanto al buzo o cala de los bosques amazónicos. O sea, es incoherente. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra D. Muy bien, colegas, pero ¿por qué? Vamos a ver. Proponemos evaluar las consecuencias de la tala de los árboles en los ecosistemas amazónicos y su impacto en la disponibilidad de recursos para la comunidad. O sea, evalúe usted, señor Mateo, por qué dice esto y evalúe usted, señor Itirene, por qué dice lo otro. Ahora, les voy a pedir que planteen alternativas económicas sostenibles. Es decir, quiero que ellos reconozcan que sí hay necesidad de talar los árboles, pero si lo hacemos de manera sostenible, no va a haber problema. Hay necesidad de crear espacios para cultivar, sí, pero si talar demasiados árboles, no hay problema. Eso ayudará a que ellos cierren la red. Muy bien, colega, letra D. Vamos a las cuatro. También pregunta de examen anterior del INE. Vamos, acá no fallamos porque todos los días evaluamos a los estudiantes de acuerdo a un desempeño. Vamos a ver, dice, al planificar una unidad didáctica, el docente busca, entre otros, el desarrollo del siguiente desempeño. A ver qué desempeño busca el docente. El desempeño, que dice así, aplica entrevistas estructuradas para indagar los posibles factores que originan la necesidad de estos problemas de un grupo de usuarios. La pregunta del MINEDU es, en base a esto, ¿cuántas de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para evaluar, para evaluar el logro de este desempeño? ¿A, B o C? Si yo quiero evaluar el logro de este desempeño, ¿qué actividad les voy a proponer hacer? Si yo quiero evaluar si se ha logrado o no este desempeño, ¿qué les voy a pedir hacer? ¿A, B o C? Un minuto, minuto y medio, vamos a ver el tiempo. Espera la A, espera la B, espera la C. Pueden aperturar su micro para responder o pueden marcar su clave en el saco. La B. La B, gracias. Profesora Liliana escribió la letra A, ya. La B. La B, la B. La B, vamos a ver, vamos a ver si es verdad, de repente la A, pero vamos a ver si es la B. A ver, ¿qué dice? La maestra o el maestro quiere lograr en los estudiantes este desempeño. Aplica entrevistas estructuradas para indagar los posibles factores que definen la necesidad o problemas de un grupo de educación. Terminó el proceso y está evaluando para ver si se ha alcanzado o logrado este desempeño. Una cosa importante, todo desempeño es observable. Todo desempeño es una acción observable. Por lo tanto, la actividad que yo le pida hacer, la actividad que yo use para evaluar, ¿qué información me tiene que dar? Si el estudiante aplica las entrevistas o no. Las aplica bien o las aplica mal, pero me tiene que dar información sobre si el estudiante o los estudiantes aplican adecuadamente dichas entrevistas. Entonces, uno dice, ¿cuál de las tres actividades permitiría a mí poder observar si los estudiantes aplican o no las entrevistas? La A, revisar y clarificar el guión de la entrevista estructural elaborada por cada equipo. Si yo reviso el guión, ¿cómo puedo saber si lo aplican mismo o no? No puedo observar, descartar. Será la C, elaborar y aplicar una prueba de opción múltiple antes que los estudiantes realicen la entrevista estructurada. Si yo evalúo antes información que yo pueda conocer, ¿cómo podría saber si aplican bien o no la entrevista? Muy bien, perfecto, descartada la A, descartada la C, alternativa correcta a la letra D. ¿Por qué? Porque cuando yo les pido en pares, intercambien roles, simulen una entrevista estructurada delante de sus compañeros, entonces yo podré observar si aplican bien, si aplican regular, si aplican mal, la entrevista estructural. Perfecto, muy bien, colega. ¿Qué nos ayudó acá a resolver? Saber teóricamente que todo desempeño debe ser observable. A ver, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para implementar la evaluación formativa en el aula? Esta también fue una pregunta de casuística de Mineru. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para implementar la evaluación formativa en el aula? Ahora, si yo quiero implementar la evaluación formativa, ¿qué acción pedagógica sería la más conveniente? Profesor, la evaluación formativa, ¿qué busca? La mejora del proceso para alcanzar una mejor calidad de la pesquisa. Evaluamos formativamente para ir mejorando. Entonces la pregunta, ¿qué acción pedagógica de las propuestas en A, B o C? Responde a eso. La A. Gracias, profesora Emiliana. Gracias, profesora Cristina. Ambas han marcado la A. Vamos a ver su verdad. Dice, promover que los estudiantes reflexionen sobre sus aciertos y desaciertos en las sesiones de aprendizaje. Eso dice la A. B, comunicarle a los estudiantes sus errores durante el desarrollo de la sesión e indicarle la respuesta correcta. Y la C, aplicar un apruebo objetivo a los estudiantes al final de cada sesión y luego alcanzar la respuesta correcta para que se acalifiquen entre ellos. Es lo que hacíamos antes, ¿verdad? No. Aquí, si la evaluación formativa procura ir mejorando el proceso, ¿quiénes van a ir mejorando? Solamente el profesor en su aprendizaje y su enseñanza, no, también los estudiantes. Para eso, ¿qué necesitamos lograr? Que los estudiantes reflexionen de sus aciertos y desaciertos. Así, ellos reconocerán sus necesidades, reconocerán sus potencialidades y podrán ir usándolas o mejorándolas. Muy bien, letra A. Perfecto. Me parece que ya están ustedes en el cuarto en la escala. Aprovecho, vamos al quinto. A ver, vamos. Sí, lo tienen muy claro, bastantes cosas. Qué bueno. Seis. Dice la seis. La docente les indica a los estudiantes que es muy importante ser en la vida personas de bien. Y las personas de bien llegan a hacerlo porque ellas son muy responsables de lo que hacen. La docente pregunta a los estudiantes, ¿ustedes son personas de bien? A lo que los estudiantes responden que sí. La docente agrega, si ustedes se consideran personas de bien, ¿por qué algunas veces no cumplen con las tareas? Con ese interrogante. La docente colocó a los estudiantes frente a qué. A ver. La B. La letra B. Vamos a ver. La maestra le dice, las personas de bien, dice la maestra, son responsables. Así. Así dice la maestra, las personas de bien son responsables. ¿Ustedes son personas de bien, niños? Sí. Ah, pregunto. Si ustedes se consideran personas de bien, entiendo por entes responsables, ¿por qué no cumplen con las tareas? ¿Qué hay aquí, colegas? Una contradicción entre lo que ellos piensan que son, que son, y lo que verdaderamente hacen en la vida. Hay una contradicción entre la idea y la acción. Si hay una contradicción, profesoras, Justina y Liliana, entre la idea y la acción, entre el pensamiento y lo que hago, ¿en qué se han colocado los estudiantes? En una, en un conflicto, en una disonancia, en una demanda, en un equilibrio. ¿En cuál de los dos? ¿Profesora Justina? ¿Profesora Liliana? ¿Profesora Liliana ya tiene clarita la respuesta? Muy bien, vamos a la explicación. No, no lo he dicho todavía, profesor, porque no manejo mucho esos términos. Entre disonancia y conflicto, creo que es uno de ellos. Ah, excelente, muy bien. Ya está grabado también esa parte, ¿ah? Ya, pero rápidamente le digo. Yo le había dicho disonancia. Ya, perfecto, gracias, no la había escuchado, disculpe. Entonces, una colega dice, copito, otra disonancia. Vamos acá a ver, a descubrir cuál es. Mire, cuando los saberes que el estudiante tiene son insuficientes y no pueden resolver, eso es conflicto. Pero cuando sus ideas contradicen a su acción, cuando su pensamiento contradice a lo que ellos hagan, eso es disonancia. Esa es la gran diferencia. Pero en ambos casos, pero en ambos casos, son desequilibrios cognitivos. Acá, por ejemplo, ¿qué piensan los estudiantes? ¿Cuál es la idea que tienen? Que son personas de bien responsables. Pero, ¿qué hacen en la vida? No cumplen con la tarea. Y si no cumplen con la tarea, contradicen a lo que ellos piensan hacer, que son responsables. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama, gracias por la participación de ustedes, disonancia con mi vida. Bien, muy bien. Vamos a las siete. A ver. La docente Verda señala. A ver qué dice la profesora Verda. Vamos, Eduardo. Sigue avanzando a pintar los animalitos del color que te indiqué. En un momento voy a ver cómo te salió el resultado. Eduardo responde. Profesora, ¿por qué los animalitos muerden? Vamos, Eduardo. Hijo, deja de acordarte de eso. Después vemos. La docente está haciendo uso de qué tipo de representación. Eduardo tiene una curiosidad. Eduardo tiene una necesidad. Eduardo tiene una inquietud. ¿Qué se hace la maestra frente a esa necesidad cuando tiene una inquietud? ¿Responde? ¿Satisface eso? No. La evade. Si la maestra evade la necesidad, curiosidad e inquietud que el estudiante tiene, ¿qué tipo de retroalimentación está haciendo? La C. A ver. Falta una respuesta. La letra C. Gracias. Perfecto. Muy bien. Claro, profesora Liliana y profesora Justina. Es incorrecta la retroalimentación que hace la docente. Perfecto. Eso en la tabla de la rúbrica del MINEDU es maestra o maestro jalado. Cuando hacemos un alto de limitación incorrecto. Perfecto. Muy bien. La siguiente. La ocho. La maestra señala a Carlos, un estudiante de cuarto grado, lo siguiente. ¿Recuerda que expliqué hace un momento el cómo lograrlo? Mira. Es como si comparáramos un lapicero con su cuaderno que tienen en común los dos que son útiles escolares. Igual debes de aplicar ese criterio para gastar tu respuesta. La docente está haciendo uso de una retroalimentación. Bueno, en este caso, ¿lo está haciendo reflexionar a Eduardo? ¿Está ayudando a que Eduardo se dé cuenta de su error? ¿Está logrando que Eduardo use sus saberes previos? No. Entonces, si no es reflexiva, ¿cuál de las tres es? Incorrecta, elemental o destructiva. A ver. Sería incorrecta, sería incorrecta si evade la necesidad de Carlos. Pero ella no está evadiendo la necesidad de Carlos. Sí la está ayudando. Esto tampoco es incorrecta. Elemental o destructiva. Es elemental. La sé. La sé. Ahora, mire, no se olvide. Siempre que usted crea que es elemental, tiene que cuidar lo siguiente. Que la maestra diga, sí está bien, o la maestra diga, no está bien. Es como si dijera. Carlito se acerca a su profesora después de haber realizado su trabajo y le pregunta, Miss, ¿está bien? Y la maestra dice, no está bien, vuélvelo a hacer. Carlos insiste, ¿y qué voy a hacer? Anda avanzando, después te digo. Eso sí sería elemental. ¿Por qué? Porque le ayuda a Carlos a que él se dé cuenta que está mal, pero no lo saca de esa dificultad. En cambio aquí, la maestra está tratando de adecuar su estrategia de enseñanza y su explicación a la necesidad que presenta Carlos. Por lo tanto, cuando se presente un caso así, eso se llama destructiva. Lo demuestro de la siguiente manera. Dice, ¿recuerdas que expliqué hace un momento el cómo lograrlo? O sea, la maestra le recuerda que ella ya explicó hace algún momento, hace un momento el cómo lograrlo. Ella ya explicó. ¿De acuerdo? Ella ya explicó. Perfecto. Pero Eduardo no ha entendido. Entonces, ¿qué hace la maestra? Dice, mira, es como si comparamos tu lapicero con tu cuaderno. Es decir, vamos a ver lo siguiente. Si la maestra explica, ¿qué canal se activó en Carlos al escuchar la explicación? El canal auditivo. Pero Carlos no es auditivo porque no entiende así. La maestra se ha dado cuenta y le dice, bueno, entonces, mira, es que es como si comparáramos tu cuaderno con tu lapicero. Entonces, la maestra, ahora, ¿qué canal activó? ¿Sólo el auditivo? No, también el visual. Ah, ya, profesora, ya me di cuenta. ¿Qué ha hecho la maestra? ¿Adecuado su estrategia a la realidad, a la particularidad, a la necesidad de Carlos? Eso es descriptivo. ¿Se entendió, por favor? Silencio sepulcral. Ay, así se entendió. Vamos a ver. Listo. Vamos a la nueve. Un docente ha previsto recoger los saberes creyentes de los estudiantes acerca del concepto de la identidad. ¿Qué quiere el maestro o la maestra? Recoger los saberes previos de los estudiantes acerca de la identidad. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para favorecer el logro de su propósito? Si yo quiero recoger saberes previos referido al concepto de identidad, ¿cuál de las acciones le pediría a mis estudiantes realizar? A ver. Profesor, ¿qué cosa era recoger saber previos era que el maestro tome contacto con lo que el estudiante trae en su estructura cognitiva referido a la finalidad de aprendizaje? ¿La C? Vamos. La C. Ya, gracias. ¿Alguien más? Las dos colegas están de acuerdo en letra C, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Vamos a ver si... Claro, claro. Claro. Vamos a ver. Eso es bueno cuando hay contradicción. Para que las cosas se puedan aclarar con más precisión. Bueno, si dicen A, si dicen C, ¿por qué no dicen B? Vamos a ver por qué hemos descartado la B. ¿Qué quiere el caso que usted identifique a través de qué actividad? Recogeremos saberes previos sobre el concepto de identidad. Letra B, ¿por qué no? A ver, dice. Pedir a los estudiantes que reflexionen individualmente acerca de la identidad de los adolescentes en la actualidad. Luego, explicarles en qué consiste el proceso de construcción de la identidad y su importancia en el desarrollo integral. ¿Qué van a hacer los estudiantes reflexionar? Y a partir de esa reflexión recibe y explico. Si yo voy a pedirle que el estudiante reflexione sobre lo que es la identidad sin tomar contacto de lo que sabe sobre ella, con eso solamente estoy haciendo una activación. La B me sirve como una activación. Pero el caso no me está pidiendo activación, sino el caso me está pidiendo recopio. Por eso descartamos la D. A ver, vamos al otro extremo, la C. Pedir a los estudiantes que entrevisten a algún familiar. Que entrevisten a algún familiar. Y le pregunten qué les ha ayudado a construir su identidad a lo largo de su vida. Luego solicitarle que a partir de sus hallazgos realicen una exposición acerca de la construcción de la identidad. Bien. Sobre la identidad, ¿de quién han recogido? De sus familiares. Pero ellos no están mostrando lo que saben de la identidad. Eso también es para activar un saber previo. La respuesta correcta es la letra A. ¿Por qué? Vamos a demostrar por qué. Dice, pedir a los estudiantes que elaboren, que elaboren individualmente un collage en el que representen lo que para ellos es la identidad. Ellos van a elaborar un collage y van a construir ese collage tomando en cuenta lo que ellos saben sobre lo que es la identidad. Algunos sabrán más, otros sabrán menos, otros sabrán poco. Pero eso va a servir para que el docente sepa qué tanto saben del concepto de identidad. Por eso, la letra A es un recoco de saberes previos de acuerdo al concepto de identidad. Letra A es la respuesta. ¿Alguna inquietud quedó claro por qué es la letra A? ¿Sí? ¿No? Todo claro, todo claro. Perfecto. Ah, aquí está la clave. Represente lo que para ellos es la identidad. Es un recoco. En un momento de la sesión se produce el siguiente diálogo. Sara dice, yo creo que si llueve mucho, habrá inundaciones. No hay forma de evitar la lluvia tan fuerte y, por eso, tampoco se puede evitar el desastre. ¿Verdad? Docente, ¿recuerdas lo que sucedió el año pasado cuando llovió fuerte en nuestra localidad? Sara dice, sí, llovió durante varios días. El río se desbordó y muchas casas inundaron. Docente, ¿y por qué crees que si llovió igual en todas las localidades, las casas que estaban más lejos del río no se inundaron y las que estaban más cerca sí se dañaron? Ah, Sarita dice, es porque cuando el río se desbordó, las aguas no alcanzaron a las casas que estaban más lejos. Docente. Entonces, ¿de qué depende que ocurra un desastre? En el diálogo, ¿cuál de las siguientes acciones no se evidencia en la intervención de la docente? Ojo, cuidado con esto, ¿ah? Hay que leer con calma. ¿Cuál de las siguientes acciones, cuál de las siguientes acciones no se evidencia, no se evidencia, no se da, no se manifiesta, no se muestra? ¿Cuál de ellas? Un recojo de saber previo, ¿hay ahí o no hay? Una generación de conflicto cognitivo, ¿hay ahí o no hay? Una transferencia de aprendizajes, ¿hay o no hay? ¿Cuál de las tres no está ahí en mi caso? ¿Qué letra? ¿Qué dice la docente, por ejemplo? ¿Y por qué crees que si lloví igual en toda la localidad, la casa que estaba más lejos del río y la que estaba más cerca, sí se dañaron? ¿Por qué crees? La maestra hace la pregunta y la alumna responde, es porque cuando el río se desbordó, las aguas no pasaron a la que estaba más lejos. O sea, la niña responde lo que ella aprendió. Si la niña responde lo que ella aprendió de acuerdo a esa situación, ¿a qué se llama aplicación de lo aprendido? A la transferencia. O sea, sí hay una transferencia, sí hay. Pero a mí me están preguntando lo que no hay. ¿Qué cosa no hay? ¿Saber previo o conflicto? ¿Qué dicen? La A. No hay recojo de saberes, pero sí hay conflicto. A ver, vamos a ver si hay conflicto o no. Vamos a ver si hay conflicto. A ver, vamos acá. Sara, yo creo que si llueve mucho habrá inundaciones, no hay forma de evitar la lluvia tan fuerte y por eso tampoco se puede evitar el desastre, ¿verdad? Hasta ahí no hay conflicto. ¿Recuerdan lo que sucedió el año pasado cuando llueve fuerte en nuestra localidad? Sí, llovió durante varios días. Mire, ve, la maestra pregunta y la estudiante responde. Responde utilizando que su conocimiento, su saber. Es decir, con esta pregunta que ha hecho la maestra, ha recogido saber previo. Si hay saber previo. Entonces, si hay saber previo y si hay transferencia de aprendizaje, ¿qué cosa no hay? conflicto con mi hijo. Esa es la respuesta correcta. Porque a mí me están preguntando lo que no se evidencia. ¿Sí? Muy bien. disculpe, maestra. Adelante, le escucho. Dice, docente, entonces, ¿de qué depende que ocurra un desastre? y no responde. Ah, no, 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 ya respondió. Mire, me dice, es porque cuando el río se desbordó, las aguas no alcanzaron las casas que no es que estaban más lejos. Si para la niña, al desbordarse el río, no se alcanza a las casas que están más lejos, entonces, ¿de qué depende que ocurra un desastre? Depende de la cercanía de las casas al río. Si las casas están cerca al río, es que como ya dio esta respuesta, entonces, la otra respuesta sería lo contrario a esta. Si ya tiene clarito que esto salva las casas, entonces, también tiene clarito que esto perjudica a las casas. Pero también se puede pensar de que como no hay respuesta, pues, se quedaron en un conflicto cognitivo. Sí respondieron, pero acá no puede responder porque va respondiendo de acuerdo a la pregunta casi literalmente, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué crees si llovió igual en toda la localidad, las casas que estaban más lejos? Bueno, ya. Y acá, entonces, ¿de qué depende que ocurra un desastre? Puede que no relacione el desastre con todo lo acontecido. Claro, pero hay un detalle. ¿Cuál es el detalle? Que si estamos hablando de estudiantes de primaria, ellos ya tienen un pensamiento lógico racional. Entonces, el pensamiento lógico racional me permite a mí, en la realidad, identificar una situación contraria a la que está en la otra, en el otro extremo o postura. El pensamiento lógico racional de primaria sí les permite poder abordar una situación. esto es como decir lo siguiente. A ver, yo maestra le digo, a la alumna le pregunto, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Para que quede claro. A ver, a la alumna yo le preguntaría lo siguiente. Cuando caminamos largo, trecho, ¿nos cansamos más o nos cansamos menos? Nos cansamos más y ¿qué pasaría cuando caminamos trechos cortos? Y ahí se queda el caso. Por lógica, ¿qué me va a responder la alumna? El caso menos. Exacto, o sea, ya por lógica, porque primaria ya tiene un pensamiento lógico racional. Entonces, no necesariamente el ministerio en su casística le va a precisar bien al detalle. Recuerde que siempre le va a poner distractor. Usted tiene razón. Si aquí después de este interrogante no hay respuesta, entonces entiendo yo que hay conflicto. Entonces, la gran pregunta es si hay conflicto no habría respuesta en este caso. Porque sí hay saber previo. Sí hay. Sí, al inicio estaba claro que sí había, pero cuando usted marca esto de promover la transferencia me crea la duda porque yo pensé que lo que no había inicialmente era esto, promover la transferencia de aprendizajes. Claro. Hizo la pregunta hizo la pregunta sí para hacer la transferencia pero no hubo respuesta. Claro, la pregunta es la aplicación de una lógica a partir de una situación que es lo que está ocurriendo como consecuencia de la respuesta que la maestra ha logrado que Sara la duda ve. pero si hay transferencia acá, por ejemplo, acá lo he marcado aquí en la parte de arriba, ahí está la transferencia. La niña responde de acuerdo a lo aprendido. Si la niña responde de acuerdo a lo que aprendió, sí hay en esta casuística una transferencia. Más arriba, cuando la maestra hace una pregunta, la niña responde de acuerdo a lo que sabe. Sí hay un recojo de saberes. Por lo tanto, lo que no hay es un conflicto cognitivo y eso en ninguna parte del caso está ahí. Si bien es cierto, acá nos deja un interrogante, pero de acuerdo a la respuesta anterior, es lógico que ella dará también respuesta a ese interrogante, sino que ese es un distractor. Es un distractor. En todo caso, descartando, ¿hay recojo de saberes previos? Sí hay acá. Hay transferencia. Claro, hay transferencia, también está acá arriba. Entonces, por descarte, aplicando ese criterio, es lógico, ¿verdad? Que hay que generar conflicto cognitivo, pero usted tiene razón porque esta pregunta pareciera que queda en el aire. ¿Y por qué queda en el aire? Podría yo decir porque la niña no es capaz de responder, pero sí puede responder. ¿Por qué? Porque ya ha respondido la parte contraria a esta pregunta. Y por el pensamiento lógico-racional, en el caso de primaria, ellos pueden hacer este tipo de operación. Porque no olvidemos que también ellos tienen un pensamiento y un pensamiento reversible. O sea, pueden operar de manera inversa o cultural. ¿Listo? Correcto. Gracias. Perfecto. Vamos a la pregunta once. Y ahí nos quedamos en la once, por favor, ¿ya? Ya queda pendiente en las preguntas de la sesión anterior y de esta, ¿ya? De todas maneras, no vayan a pensar porque solamente hay dos personas que asisten, vamos a cortar este evento, ¿no? Está programado para sus seis sesiones más un seminario de personas sociales, ¿ya? Eso está garantizado, por favor. Once, dice, un docente ha previsto recoger los saberes previos de los estudiantes acerca del concepto de desarrollo sostenible. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para recoger los saberes previos de los estudiantes acerca de este concepto? Vamos a ver, ¿qué cosa quiere la maestra o el maestro recoger los saberes previos de los estudiantes acerca del concepto de desarrollo sostenible? O sea, ¿qué tanto saben sobre desarrollo sostenible? Esa es la pregunta. ¿Cuál de las tres alternativas logrará eso? A ver. ¿Cuál sería? La B. Letra B, gracias, profesora Justina, profesora Emiliana. La B también. Perfecto. Vamos a ver, dice la A. ¿Por qué no la A o por qué no la C? Pedir a los estudiantes que elaboren un listado de las problemáticas ambientales más frecuentes de su región. Luego, explicarles cómo esto afecta las condiciones de vida de la población y el desarrollo sostenible. Lo que va a hacer en la letra A es activar saberes previos, pero no les está pidiendo que los chicos muestren el concepto de desarrollo sostenible. Es una activación. En cambio, miren la letra B. dice, pedir a los estudiantes que elaboren un collage en el que expresen lo que para ellos es el desarrollo sostenible. Está clarito lo que para ellos es el desarrollo sostenible. ¿De dónde van a sacar esas ideas de lo que ellos sepan sobre el desarrollo sostenible de su estructura cognitiva? Entonces, si sacan de su estructura cognitiva, ¿qué estamos recogiendo? Saberes previos. ¿Sobre qué? Sobre el concepto de desarrollo sostenible. Esa es la respuesta correcta. la letra D. Perfecto. Muy bien. Ahí nos quedamos. Hay algunos casos más para que ustedes puedan trabajar. De toda manera, vamos a explicar también cuál es la respuesta en la otra sección sobre estos casos que han quedado todavía pendientes. Bien, ahí nos estamos quedando. Las invito, si de repente tienen el tiempo disponible, a las seis y media hay una ponencia bastante interesante que va a ser la del doctor Rómelo Beso. Como ustedes saben, el impacto de la pandemia ha calado mucho en nuestros espiados. Ha cambiado su forma de comportamiento, ha cambiado su forma de conducta, sus habilidades sociales, sus habilidades emocionales. ¿Cuáles son las características que hoy se presentan en los niños de primaria o de los infantes inicial por impacto de la pandemia? Eso lo vamos a trabajar hoy día con el doctor Rómelo Beso de seis y treinta a ocho y treinta. Empiecen en diez minutos si tienen tiempito, están invitadas a participar. ¿Listo? Conmigo, gracias, hasta el próximo viernes. Hasta luego, profesor, muchas gracias. A usted. Gracias, maestro, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, a verdad. Hasta la próxima.